¡Suscríbete al canal! Hablaba así directamente, pero hoy es necesario que les diga que están ustedes a presenciar. Es la más extraordinaria de las aventuras que he vivido. A todos los niños les gusta el circo, ¿verdad? Pues leí en un periódico que había llegado un circo a la ciudad. Quise comprar mi boleta para ir, pues a mí me gusta mucho el circo. Pero por las lluvias, no había hecho mucha cosa con mi trabajo de lustrabotas y no tenía dinero. Por tanto, no podía ir ese día. Así que me dormí con la ilusión de poder vivir en los días siguientes. Pero esa noche, tuve el sueño más estupendo de mi vida. Imagínense, soñé que había ido al circo y el dueño me había contratado como payaso. Y que esa noche de mi debut, yo estaba incluido en la nómina de profesionales y hacía mi primera presentación en público. Nunca había sentido tanta felicidad, aunque fuera en sueño. No, 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 no.